Ahora sí puedo decir que ya hay un compromiso de compra del avión que nos va a dar otra cantidad. Antes no lo dije porque iba a haber mucha confusión. Entonces, de que cómo se están rifando si ya lo vendieron o está por venderse. Entonces, afortunadamente ya existe una propuesta de adquisición. Se está esperando un nuevo avalú y es muy probable que ya también se venda el avión. Es muy buena noticia, claro, no muy buena para nuestros adversarios. Pero es muy buena para el país. Entonces, como esa operación puede llevar algún tiempo, mientras está el avalúo y se recibe el dinero, ya lo que tenemos, los más de dos mil millones, ya se van a licitar para la compra de equipos, porque eso urge reforzar toda la infraestructura de salud en los hospitales.